Soy el que nunca premió CIRCO Cómo debes ir Estamos al aire, estamos al aire Muy bien, seguimos haciendo circo a través de las pantallas de UCB Y nuestro próximo invitado De cierto modo, no forma parte de la cantidad de pitonizos Que han dado vuelta por estos días Luego de estos sismos que hemos tenido en Santiago Y en la zona centro-sur en particular Él, a través de una serie de sucesiones numéricas Es capaz de predecir catástrofes, cataclismos Sismos, terremotos, temblores y de un cuanto hay Fue capaz de plantear antes del terremoto de Japón Que iba a pasar algo ahí Lo dijo también para el 27F El fatídico 27F Queremos por favor darle un aplauso al profeta El hombre terremoto, el hombre cero ¡Rabin Granatagore! No, no, no es Rabin Granatagore Es Fernando Salinas Un aplauso para él ¡Gracias, Fernando! Gracias Profeta, profeta ¿Qué nos viene para este año en 12? Fernando, antes de que empecemos con tu Que nos expliques tu tesis, ¿no? Hay muchas personas del equipo Que me plantearon en el día de hoy ¡Qué de hondo está este huevón! ¡Huele a ajo! Quiero que nos cuentes, por favor ¿Por qué hueles tanto a ajo? Ando comiendo ajo, ando Y ya me quedan pocos Y uno me está quedando ¡Me lo sacó el bolsillo! En todo caso, Iván, te digo algo El ajo previene del cáncer y de la gente Pero de ambas cosas justamente Ajo, el ajo es antibacteriano, ¿no? A ver, cuéntanos Le hace muy bien para los pulmones Baja la presión El ajo limpia todo el organismo A ver, pero ¿puedes comértelo así de manera inmediata? Claro ¿Completo te lo podés mandar a la boca? Ese diente completo ¿Me comes cuántas listras al día? ¡Ah, la mierda! ¡Qué increíble un aplauso! ¡Yo soy único! Nuevo Lister y sabor a ajo, ¿eh? Espérate Fernando, Fernando Cuéntanos un poco Cuéntanos un poco ¿Por qué comes ajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren cómo lo mastica Y cómo lo disfruta Tiene muchas propiedades el ajo Un besito, Romina, Camila Bueno, el ajo es bueno para A ver, limpiar los ojos Cuando masticas harto Ya Te hace llorar Te limpia la vista Ya Te limpia los pulmones Ajá Te limpia los dientes Y te da una palabra de aliento Te limpia el colesterol De tu sistema De la arteria ¿Qué dice Fulvio? Que es médico ¿Es cierto que me plantea a Fernando? A mí me encanta el ajo Yo creo que Tiene harta particularidad ¿Tú le podías regalar uno Y tú comerlo, no? No, no ¿Podría ser? No, no, no No, no, no Se le mandó Se siente de acá Sí, se siente de acá Mi padre El viernes de la noche Niquí que cocinó Y te digo Éramos para 8 personas De haber usado unos 15 ¿15? 15 cabezas Perfecto Pero no eres una persona Que coma así como en el cotidiano Mientras vas manejando, ¿no? No, no, no Sí Pero le he hecho harto ajo Circo Perfecto Fernando, bueno Luego de esa particularidad La primera de nuestro invitado El profeta Cuéntanos un poco Fernando ¿Cómo eres capaz tú? Y aquí tenemos una pizarra Para que nos expliques bien De manera gráfica ¿De qué manera eres capaz De predecir Cuando viene una catástrofe? Bueno, las catástrofes Son Por el descarrido de las personas Las personas No obedecen a la justicia Ya sea divina O del hombre Y Y se supone que Tanto Dios Como los hombres poderosos Tienen La capacidad De crear estas catástrofes Perfecto O sea, es por culpa nuestra Que las catástrofes En cierto modo Entre comillas Nos persiguen de alguna manera Claro, mira Si me pasa un poco de vista Por favor Hay Yo tengo el borrador En Apocalipsis En Apocalipsis Apocalipsis 11 Ya Apocalipsis 11 Apocalipsis Ya Apocalipsis 11 Ya Habla del terremoto Ya Y 11 como el 11 de septiembre T-R-E-T-T-T-T-O-O-O-M Y la M Y la M Si la cortamos por la mitad Son como dos unos también Mirándose Exactamente Son dos unos mirándose En el Corán también En el Corán Ya En el Corán En el capítulo 33 Ya En el capítulo 33 del Corán El Corán no es un tratado de dinamita También hablan del terremoto También es el terremoto Claro El terremoto en el Corán En el capítulo 33 Ya También es terremoto en el Corán Ahora En Apocalipsis Habla de 42 42 meses Ya Y habla de Ciento 126 No 1260 días Ya Y aquí también es 11 Porque Si sustramos los dos Sumamos 6 más 4 y 1 También queda 11 Fernando no entiendo ¿Qué tiene que ver el 11? El 11 es una igualdad Es decir Es la justicia que se busca Por ejemplo En estos momentos Estamos en el mes de abril Sí ¿Cierto? Abril Y tomamos 11 Abril Ya Abril Es justicia ¿Por qué? Porque tiene las mismas letras Que el signo libra Al revés Es libra al revés Claro Libra al revés Mira Es interesante Es justicia Claro Es justicia Que es la balanza El equilibrio Exactamente Pero espérate ¿Qué tiene que ver el número 11? Porque yo sé que ese número Es la igualdad Ya El 11 Es lo mismo que un igual Se trata de igualdad De equidad También es un número maestro Perdón También es un número maestro ¿Verdad? Claro Y además que da 0 Porque el 0 1 menos 1 es 0 Y que en la recta numérica Tenemos Uno positivo Y uno negativo ¿Ah? A ver Es el equilibrio ¿Cómo fuiste capaz tú De saber de antemano Que iba a haber Un sismo catastrófico En Japón? ¿Cuál fue el ejercicio Numérico ahí? Bueno No, pues fue fecha 11 Fue un día 11, ¿no? ¿Fue un día 11? Sí, fue un día 11 Yo no me acuerdo ¿Alguien puede buscarlo? Fue un día 11 ¿Alguien puede buscarlo? Y después vino uno en España Fue un día 11 También en España Fue el 11 de marzo Fue el 11 de marzo Claro Fue el 11 de marzo Y después en España En España también hubo otro sismo Sí Ah, que fue en... ¿Cómo se llama? Bueno, fue en un pueblo de España Fue un día 11 Pero espera ¿Tú cuánto tiempo ¿Tú cuánto tiempo Antes del sismo De Japón Dijiste que iba a pasar algo? Bueno, yo estaba ya transmitiendo Desde diciembre del 2009 Desde diciembre del 2009 Y estaba diciendo Que ese día 11 Iba a pasar algo Bueno, y mucho antes Y mucho antes Porque yo en el diario El líder de San Antonio Yo salí en el... En 1999 ¿Ah? Sí ¿1999? Claro Y en el... 28, ¿verdad 28? Y también en el 2002 En el 2002 Que es un año paralelo Salí en las últimas noticias también Como el hombre cero Perfecto Como el hombre cero Explícanos ¿Cómo se viene este 2012? Porque yo conversé contigo El otro día En la radio Y me comentaste Que entre junio y julio De este año Podríamos ser víctimas De una catástrofe Claro Ocurre que Estamos en un año bisiesto Ya Este año bisiesto Año bisiesto Ya Bisiesto Qué linda letra tiene Que tiene 366 días ¿Cierto? Sí Ya tenemos un paralelo Que es 6-6 Ya Ya Entonces El único año Que tiene 183 días Cada 6 meses Ya Cada 6 meses Cada Son Claro Son 183 días Cada 6 meses Claro El único Entonces la justicia Que se busca A ver ¿Cuál es la justicia? Ocurre que estamos Eh Tenemos que Junio Ya Junio 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 Ya Junio tiene 31 días Sí Pero 30 Tiene 30 Ah Junio tiene 30 Julio tiene 31 Eh Sí Espérate Enero Febrero Marzo No Somos los Políticos No Somos los Políticos Lo que se trata aquí Es buscar en la justicia Para que esto se dé Pero exacto Y en este año Se da exacto Ya Porque justo Termina la semana En domingo Y comienza el lunes Ya Es decir El mes de junio Tiene que tener 31 días O sea Estamos mal Que tenga 30 Que viene a tener 31 Claro Para que se dé esta igualdad ¡Gregorio! ¡Maldito! Ya Para que se dé esta igualdad Junio tiene que tener 31 días Ya Y julio tiene que tener 30 Y así que llegamos a este resultado de 183 días cada 6 meses Pero perfecto ¿Por qué tú dices que va a pasar algo? ¿Cuál es la igualdad que tú generas? No Como te digo Termina Junio termina Hay una semana que termina justo Está el día Lunes A ver No creo que es domingo 30 Ya Y no Lunes 30 Es sábado 30 Sábado 30 ¿Estás seguro? Me estás diciendo desde el suite Sábado 30 Estamos seguros Chupi La cuestión que Si Si junio tiene 31 días Ya Y no julio Ahí se da Pero exacto este año Que termine justo en domingo Y comienza el lunes Perfecto Ya ese es el problema Perfecto Yo tengo una pregunta para Fernando Dale dale Yo leí una entrevista tuya ante Kine Que tú decías que el terremoto el 27 de febrero Fue a causa de que salió el ejido Sebastián Piñera Me gustaría que ahondaras en esa teoría Ah ya Si eso se explica con la misma hora A ver Tenemos que el terremoto 5 El terremoto fue a las 3 34 Exacto 3 34 Así es No 3 34 Pero para que Llega las 00 horas De ese día Faltan 20 horas ¿Cierto? Si Para que termine el día Claro Restan Restan Claro 20 horas Entonces Si le restamos esas 20 horas ¿Cuánto queda? 11 No queda 3 como 3 34 menos 20 Va a quedar 3 14 Si Que es el valor de Pi Entonces Fue por culpa de Pi De Piñera El día de Pi Fue eso Fue eso Y otra cosa, tú planteas que el estado de corrupción que nos inunda como país, como planeta, se manifiesta también en la calidad o en la textura de nuestras fecas. Explícanos un poco cómo es eso, cómo es ese vínculo entre lo corrompido que estamos y la manera en que obramos. Es que claro, yo condeno totalmente la relación anal. Esa gente que anda fomentando el sexo anal es una aberrante total. ¿Por qué? Bueno, decidimos ser un mundo de mierda, pero... El abierto es solamente para salir de ahí. Ajá, es para salir de ahí. Es que tiene que abrirse solamente de adentro hacia afuera. No de afuera hacia afuera, en absoluto. Yo, Fernando, que es verdad, considerando que estamos en una época sensible. Estás llevando la discriminación de la gente. No, no, está discriminando demasiado. El ser humano se está perdiendo en costumbres que no son buenas. Ya, pero espéte, pero ¿qué es lo que tiene que ver con la calidad de nuestras fecas también? Es que si cambia el sentido, debería ser one way. Y si cambia el sentido, eso es deficiente. La fuerza no sale como debería salir. Entonces los países, como por ejemplo los musulmanes que son escatológicos, que significa crevencial, o de sus antepasados, ellos lógicamente son más poderosos, su desdoblamiento es más óptimo. El desdoblamiento, digamos, hablamos de un estudio parapsicológico. Perfecto. ¿Y cómo debiera ser? ¿Qué textura debiera tener? O sea, ¿qué textura tendrán nuestras fecas cuando estemos haciendo lo correcto? ¿Cómo debe ser? Tenemos que saber usar el alimento, saber asimilarlo y que salga de forma formada. Pero, a ver, ¿no tiene que ver esto más con una buena alimentación, una alimentación orgánica, libre de pesticidas, tal vez eso? Claro, hay mucha... Es que mira, por la cantidad de población que existe también, y es por eso que vienen los terremotos, por ejemplo, en Haití se dio un gran terremoto, porque esa gente tiene tanta población que había que eliminarla. Y en muchas partes... ¿Qué? ¿Qué? Mira, hay catástrofes que están ya programadas, por ejemplo, en una isla española ahí en el Atlántico, donde hay un... como un volcán. Ya. Y que si llega a caer un terrible pedazo de tierra ahí, se desmorona el mar, toda la costa del Atlántico, Brasil, Argentina, que harían... pero con un tremendo tsunami. Pero, perdón, pero ¿cómo los haitianos tenían fecas si no tienen para comer? No, no, pero que ellos no lo provocaron. Se lo provocaron. Ah. ¿Quién se lo provocó? Como una forma de ayuda. Y la diarrea, por ejemplo, ¿qué significaría? No, la diarrea es que está... Tsunami. Es que estáis luchando contra las fuerzas externas, es decir, estáis tratando de defenderte como vos. Yo tengo una teoría, ¿la puedo explicar? Sí, perfecto. Vamos a seguir. Yo quiero que Fernando nos cuente de lo que le pasó a Fulvio. Sí, yo quisiera que... Que nos interprete de alguna manera... Yo quería contar eso. ¿Tú querías contar algo? Sí. Se nos está yendo el tiempo y quiero que... Un segundo. ¿Qué es lo que quería hacer? Un segundo en la pizarra, mirá. Dale, dale. Esto es muy fácil. Por favor, atiendan esto, porque Fulvio Rodríguez... Una tiza para acá. Una tiza, por favor. Fulvio Rodríguez, como ustedes saben, perdió... Fulvio, Fulvio Rossi. Fulvio Rodríguez perdió la conciencia por un ovni, lo cual es muy increíble realmente que un parlamentario tenga conciencia, pero la perdió. Y fíjense esto, que salió... No, no es feo. En Mapuches Times y este mensaje críptico que es ovni, ¿ok? Que vino de la osa mayor u osa menor, o sea, osas. Ya. Que lo vio una floricultora, justamente. Floricultora, ¿ok? Ya. ¿Qué es esta mierda que estamos haciendo? Perdón, perdón. No, perdón. ¿Y a dónde lo vio? Ahí. Ahí, ok. Y fíjense esto. Ovnis, osas, floricultora, ahí. ¿Quién desentrañó esto? Esta mente brillante. Señoras y señores, fíjense. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es grafología, numerología, qué? Mira, 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 mira. Increíble. ¡No! Tiene poderes paranormales, Pablo. Y la A y la H. No, 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 no. Sí, sí, acá va. Pablo es un extraterrestre, yo creo. No, no, me muero, me muero. No. ¡No, no! Qué idiota. Esperá, esperá. Ya está, ya está. No voy a parar. No. No. Circo. ¡Qué muero, genio! Genio. Qué increíble lo que es tener tiempo. Señores y señores, qué ociosidad absoluta. La de Pablo Araujo, genio increíble. ¡Ajo, ajo, 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 ajo! Te tengo regalos. Bueno. Comete un ajo. Comina los regalos. Lamentablemente, eso no fue el tiempo. Pero brevemente, Julio, ¿qué te pasó aquella vez yendo a la Pincolla en el año 96? Bueno, ahí era Pincolla. De San Bernardo a Santiago. De San Bernardo a Santiago. En un minuto, de 25 minutos, perdimos la conciencia. ¿Perdieron la conciencia? Y aparecimos como a un lugar de 25 minutos. ¿Pero con cuánta gente más andabas tú? Con una persona. Con una persona más. ¿Y a las dos les puso lo mismo? Exactamente. Y despertaron y dijeron, no había que ir. De repente despertamos y estábamos en un lugar, no sabíamos cómo me llevaba. ¿En la camioneta de Lincoln? Pero, espérate, ¿tienen algún recuerdo de lo que pasó en ese minuto? En ese lapso no hay ningún recuerdo. No hay ningún recuerdo. ¿Y qué sospechas tú? Claro, yo no tengo ninguna interpretación. Pero espérate, si van manejando, una persona que va conduciendo un vehículo no puede perder la conciencia porque choca. Bueno, eso es lo extraño, eso es lo sorprendente. Ahora, hay unos colegas que pasaron al lado mío y dicen que el auto me iba de un lado para otro. Y que vieron que estaba así. Y adelantaron para esperar que pasara. Eran dos actuales muy buenos traumatólogos. Y no vieron nunca el auto. Esto pasó hace 15 años, el otro día lo conté y salió y bueno, pero nunca le he dado mayor, o sea, son fenómenos paranormales nomás. ¿Y te pasó algo psicológicamente después de esto, como adquirir algún tipo de conciencia distinta, alguna epifanía, algo? Ahora quedé así. Este es el resultado, soy otro. ¿Pero has soñado con algo de eso alguna vez? ¿Soñaste algo? No. ¿No? Pero desapareciste durante un lapso. Eso es. Armógenes, una teoría sobre lo desaparecido. La mayor gracia es que 15 años después, estaba en el líder de Iquique, en mi auto. Y apareció Josefina Correa. Y aparece una persona que me golpea la ventanilla y bajo y empieza a relatar y dice, ¿a ti te pasó esto? Y describe exactamente lo que me pasó. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Es una persona, de hecho, yo le dije, hay otra gente que se te acerca a pedirte alguna cosa, le dije, me gustaría conversar con más carmen. Y me dijo, no, no, yo te voy a buscar y... ¿Y no supiste más? No, no sé. ¿Y no te dio un contacto más? O sea, él puede haber sido un contactado o algo así, estos tipos que tienen... No sé. Qué increíble lo que le pasó a Julio. Y no te robaron nada, estabas con la misma ropa, no te operaron, no te hijabotaron. Fernando, se nos está yendo el tiempo, disculpen. No. Lugar y fecha exacta o aproximada de la catástrofe que nos describes entre los meses de junio y julio. ¿A qué lugares va a afectar? ¿Es para Chile? ¿Es para el planeta? Puede ser para cualquier parte del planeta. Puede ser para cualquier parte del planeta donde está el cordón de fuego. ¡Juégese una fecha! Está el cordón de fuego. ¡Juégese una fecha, por favor! ¿Una fecha? ¿Una fecha? Tiene que ser entre junio y julio. Tiene que ser un día después de que termine junio, ya que para que se dé la igualdad. Perfecto. O sea, tiene que ser en julio. Tiene que ser en julio, claro. Tiene que ser en el mes de julio. Claro, tiene que ser más o menos en primero. ¿Y lugar? Lugar no, no. Eso... Es que si decimos lugar, no se va a dar. Porque todos van a estar ahí, todas las mentes poderosas van a estar tratando de controlar eso. Bueno, y de hecho sí, la gente siempre está tratando de controlarlo, pero cuando la gente... No está bien, con toda su energía, porque está usted depende de los niveles de energía que uno tenga, ahí es donde ocurren las tragedias. Fernando, te queremos dar las gracias por haber estado en el libro. Sí, tú eres un tipo que lee, ¿no? Imagino, una persona que lee... Muchas gracias. El libro de nuestro invitado. Circo. Pablo Araujo. Para Fulvio Rossi también, Anteojos de Óptica Bahía, un clásico incombustible. Que se los ponga, por favor, quiero ver un metro sencillo. Y el libro de nuestro panelista, libro de humor, de chiste, el señor Pablo Araujo. Una temporada baja en el infierno, adquíralo en las mejores librerías del país. Fernando, que te va a ir muy bien. Delejito nomás, monstruo. Muchas gracias. Circo. Delejito nomás. Está una joda. Sí, también está... ¿Y los lentes, si te los puedes probar? Sí, también es muy bien. Muchas gracias. Los lentes de Óptica Bahía. Rambó, me gustaba mucho Rambó cuando... Sí, Rambó, muy interesante. Muy bien, interesante. No, me tiene que gustar cuando todos, nomás. Ya, nos estamos despidiendo entonces mientras salen los cartones y toda la publicidad de este programa. Muchas gracias por estar, nos encontramos mañana. Hay más, iba a decir el programa de radio nuevamente, hay más circo a través de las pantallas de QCB. Que estén muy bien, esperamos haber sido un aporte para su insomnio. ¡Chabela! Circo. Circo. Circo.